La Revancha de Marcos Contreras es cosa de la paciencia ¿no? pero lo general es como que la paciencia se pones en cava porque ya unos dos años están ahí ¿cuántas peleas? más de 10 peleas, 10 peleas ¿verdad? sí, pues la verdad es que ya son dos años y medio que yo no estoy esperando ahí volteas por otro lado si ves que ganan el campeonato plata y nada más con nuevas defensas y nos avindan por el título absoluto pues de repente si te desmotiva y es que quieres levantar la toalla pues vamos a echarle ganas y hay que esperarnos aún más y seguir adelante queda más tarde o temprano me tendrán que dar la oportunidad y ahí estaremos para ganar si debes campeonato con paciencia ¿verdad? sí, sí, sí así que tu mente no va a ser ganar, ganar ni ganar no hay otra ¿no? sí, 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 sí seguir ganando una derrota a Víctor va a ser que se meto a la basura sí, vamos a ver todo hasta abajo si no hay como perder hay que ir a ganar a ganar si puede hay que ganar contentemente y en posibilidad de ganar Javi, pues este, acompiando el pesaje, a ti que nos ponga la situación para votar en la estadística de la paliza ¿no? sí, no, muy bien, en el formato de la aplicación de David Ritchon y de la economía que está trabajando nos doy la estrategia y estamos a entrenar a la comunión de Lorenzo y pues para ayudar a la ciudad a la pelea y a la pelea y a la pelea no, claro, la defensa no llega a un momento que ya te desesperas por no llegar en la oportunidad de la pelea sí, 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 es desesperante, es motivante, pero es que hay que seguir, es lo que me gusta y hay que seguir y esperar y el tarde temprano ese campeonato va a llegar y así es como lo que se va a mí sí, la pelea de la pelea de la pelea estuvo Márez, pero no se les esperabas así, es que te estaba esperando a uno de los ganadores la verdad, este, yo como sentía que ganaba Márez, este, siempre, siempre, en el centro que yo me iba a hacer mucho con la pegada este, igual, igual yo me iba a ganar por esa vía, pero a mí nunca me fui así de rato ahora esperar nuevamente sí, 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 así es la revancha y este, ya me gustaría ir a ver, por ahí, y este, ya se me ve el robo mandatorio y me toca ¿por lo cuento de cómo se va a estar aquí desprevido a la pelea? sí, y así, no, 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 no me importa el aire, es el E.S. government, gracias